¡Bienvenidos a la nueva temporada de tu programa de Fiesta en Fiesta! ¿Ya están listos? ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Ángel Chan May. Sean bienvenidos una vez más a su programa de Fiesta en Fiesta. En esta ocasión, nosotros seguimos recorriendo el estado y nos trasladamos hasta el bello municipio de Yaxpucul. Aquí se vive una de las fiestas tradicionales más importantes dedicadas a la Virgen de la Candelaria. ¿Quiere ver de qué se trata? Quédense con nosotros. Sean bienvenidos una vez más. Esto es Fiesta en Fiesta. Ya nos encontramos con nuestra bella embajadora de los festejos de Yaxpucul, Yoxelín López Cervantes. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa. Hemos sido testigo de cómo la han transformado. ¿Qué se siente? Estamos ya unos minutos de irnos a la vaquería. Bueno, pues me siento muy entusiasmada, muy emocionada, porque ya vamos a dar inicio con estas fiestas tradicionales. Oye, ¿y qué se siente tener el privilegio de representar a tu municipio en estas fiestas? Sí, es un gran honor para mí poder estar, acompañar a toda mi comunidad durante estas fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria. Y miren nada más qué guapísima quedó Yoxelín, ya lista con su bellísimo terno de hilo contado. Y ahora sí, estamos más que listos para movernos hasta la plaza principal, donde seguramente va a bailar con todos los jaraneros que se dan cita normalmente a esta bonita tradición que es la noche de vaquería. Yoxelín, ¿qué le puedes decir a toda la gente? Yoxelín, ¿qué le puedes decir a la gente que nos vea, a tu familia de este día tan especial? Bueno, pues que me siento muy feliz, muy alegre en compañía de toda mi familia y pues que todos quedan cordialmente invitados a esta fiesta que se hace para todos, para que vengan y se diviertan. Yoxelín, ¿qué le puedes decir a la gente que nos vea, a tu familia de este día tan especial? Yoxelín, ¿qué le puedes decir a la gente que nos vea, a tu familia de este día tan especial? Hoy la música, la alegría y por supuesto toda una gran comunidad se ha reunido aquí para celebrar este gran inicio de fiesta tradicional. Están todos contentos, todos alegres, los jóvenes como siempre participando de una manera muy activa en estas grandes vaquerías que se realizan. La gente está bailando, disfrutando esta carana que escuchamos a fondo, en el fondo precisamente, es de Marisa Ávila. Saludos hasta Beto, Yucatán también y a toda la gente que nos ve en todo el estado de Yucatán, en toda la península. Así son nuestras vaquerías, así son nuestras televisiones. Esta es la fiesta de nuestro pueblo. Esta es la fiesta de nuestro pueblo. Amigos y amigas de Fiesta en Fiesta, y nosotros seguimos recorriendo el bello municipio de Yaxucul, y sabe, venimos a la fábrica de horchata. Sí, seguramente usted ha escuchado hablar de la horchata Yaxucul, pues déjeme comentarles que llevan ya casi 25 años produciendo este delicioso producto de Yucatán, y nos encontramos aquí con este grupo de socios y socias, ¿verdad? Son aproximadamente 10, y que ellos se dedican a fabricar la horchata más deliciosa que tenemos en Yucatán, y que es la de Yaxucul. Y bueno, pues vamos a platicar con una de las socias. ¿Su nombre, por favor? Blanca Falcón. Doña Blanca, cuéntenos un poquito cómo inicia este proyecto aquí en Yaxucul. Pues este proyecto empezó con unos que vinieron a enseñarnos a hacer manualidades, y después que se terminó ese proyecto, pues dijimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer, nos enseñaron varias cosas. En esta ocasión, desde el municipio de Yaxucul. En esta ocasión, desde el municipio de Yaxucul. En esta ocasión, desde el municipio de Yaxucul. Tenemos 14 socias, pero de allá se fueron quedando algunas, y quedamos las 10. Y ahorita, pues, la verdad, entre estira y afloja, porque nada es fácil. La verdad, nada es fácil, pero en las que quedamos, pues, tratamos de sacar este producto. Pues solamente les digo que cuando vengan a Yaxucul, pues, que pasen la fábrica, y se compren horchatas y que se las lleven. Y, por supuesto, aquí están los precios más económicos, ¿verdad? Que a venta público. Y, bueno, pues, coméntenos un poquito, ¿qué siente usted cuando la gente se lleva los horchata? Pero no es cualquier horchata, porque dice Yaxucul, el nombre de su municipio. Pues sí, quedamos contentas. Hay veces nos llevan que 5, que 10, que 20, 30. Pues nos sentimos felices, sí. Muy bien, pues, bueno, señoras y señores, amigos y amigas que nos ven a través de la televisión, aquí están estas manos mágicas de Yucatán, las encargadas y encargados de llevar una tradición. ¿Quién no ha tomado o probado la rica horchata? Bueno, seguramente todos, pero hay una en especial, les repito, en la horchata Yaxucul. Aquí vemos precisamente las diversas presentaciones. Los precios van desde un poquito más de 100 pesos hasta los 10, 12 pesos. Entonces hay una gran variedad de precios, tamaños, pero el sabor es único y auténtico. Nos referimos a Horchata Yaxucul, que se encuentra precisamente en este municipio. Usted tiene que venir a probarlo y a disfrutarlo. Y le invitamos a continuar con más de su programa de Fiesta en Fiesta. Y por supuesto, a disfrutar de... ¡Horchata Yaxucul! No se vaya, regresamos. Es momento de ir a un corte comercial, pero tenemos mucho más en... ¡De Fiesta en Fiesta! Para este día especial, Banquete SAS, te ofrecemos los más hermosos montajes, sillas Tiffany, salas lounge, barra de cocteles, servicio de buffet, periqueras y más. Tenemos servicios para todos los presupuestos. Estamos ubicados en la calle 27 por 30 y 32, Colonia Centro, en Motul, Yucatán. Teléfono 991-915-2320. Banquete SAS.